A partir del 27 de julio y hasta el miércoles 4 de agosto, estará disponible de manera escalonada el pago número 16 de nuestro programa Ingreso Solidario. Los 160 mil pesos estarán disponibles para los hogares bancarizados y no bancarizados. Invitamos a todas las personas que vayan a cobrar estos subsidios, respetar todas las medidas de bioseguridad para que entre todos sigamos cuidándonos. La extensión de Ingreso Solidario es uno de los principales puntos del nuevo proyecto de la Ley de Inversión Social, que fue radicado de manera oficial ante el Congreso de la República el pasado 20 de julio. El proyecto busca extender el programa hasta diciembre del 2022 y ampliar la cantidad de hogares beneficiarios a 4.1 millones de colombianos. Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social.